El Andorra vio rota su buena marcha de resultados positivos al caer por 2 a 4 ante el Ebro en el partido que se disputó en el Juan Antonio Endeiza. El equipo de la capital cimentó su victoria en la primera parte al llegar al descanso venciendo por 0 a 3 en unos 45 minutos en los que fueron muy superiores a los locales en todos los ámbitos. Tras la reanudación, el Andorra salió más motivado y logró acortar distancias, pero un cuarto gol de los del Ebro a 20 minutos del final dejó sentenciado el enfrentamiento que, por las ocasiones habidas en los segundos 45 minutos por parte de ambos conjuntos, los guarismos del marcador podrían haber sido mayores. Los goles de la Andorra fueron conseguidos por Emilio en el minuto 60 y por Iturrioz en el minuto 80.